¿Qué tal amigos? Nelson Armesto de Chávez, El Chanero, con otro tip informativo para ustedes. En esta ocasión quiero hablar de la senadora Claudia López y su decidido apoyo a mantener en el gobierno a la corrupción política de este país. Si quieres saber de qué se trata, no se mueva, quédese ahí, que ya regreso con este tip informativo. Hace rato la senadora de la Alianza Verde, del Partido Verde, viene proponiendo una candidatura alternativa, una candidatura donde ella pueda ganar las encuestas. Una candidatura presidencial que le dé las garantías a ella de ser la candidata entre otros buenos o malos como ella. Es obvio y para nadie es un secreto. Nos guste o no nos guste, con odios o con amores. El pueblo colombiano, en cuanto al tema de izquierda, renovación y gustos alternativos, la inclinación es hacia Gustavo Petro. Es más, esa inclinación alcanza no solamente para ganarle a todos los candidatos de izquierda, sino que también les ganaría a todos los candidatos de la derecha, porque no hay que quitar ni echar en saco roto, que Gustavo Petro está arriba en las encuestas. Y lo ponen dos, tres puntos por encima de los demás, quiere decir que la diferencia es mucho más amplia, porque esas encuestas siempre están hechas para favorecer a quienes nos han gobernado durante décadas. Ya se acuerdan ustedes la escena que ella hizo donde estuvo Navarro, donde estuvo Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es el Enrique Peñalosa con acento paisa. Así, con todo el respeto del mismo Sergio Fajardo y de sus seguidores, pero él es Enrique Peñalosa, la versión paisa de Enrique Peñalosa, el petardo que gobierna como alcalde la ciudad de Bogotá. Y uno mira que Claudia López, ahí excluyó también, ahí estuvo Navarro, estuvo Sergio Fajardo, estuvo ella y no me acuerdo cuál fue el otro candidato que estuvo ahí, pero excluyeron a Petro y lo excluye ¿por qué? ¿Porque ella es más honesta que Petro? ¿O porque ella ha denunciado más la corrupción que Petro? ¿O porque Petro no le parece prenda de garantía para seguir denunciando a los corruptos de este país? No, ella no invitó a Petro porque sabe que en un juego político al que se le haga, Petro la va a derrotar. Cosa que a ella sí le queda fácil derrotar a Sergio Fajardo y derrotar a Navarro Bol. Ella quiere subirse como candidata, pero ese no es el tema, no es tanto la preocupación de ella. Hay algo mucho más de fondo y es la torcidez política que siempre reina en este país. Claudia López no es de izquierda, pero la mayoría de quienes siguen a izquierda creen que ella es de izquierda porque habla de Uribe. Aquí nos acostumbramos que el que habla en contra de un gobierno ya es de izquierda, no, ella no es de izquierda, ella no representa a la izquierda, nunca ha hecho parte de la izquierda. Ella es una persona que denuncia, pero de la misma forma que denuncia la derecha en este país, denuncian a los enemigos del momento y apapachan a sus amigos. No podemos olvidar que ella tiene un discurso anticorrupción recogiendo firmas en todo el país para acabar la corrupción, pero al mismo tiempo se hace silencio frente a la corrupción en Bogotá, frente al tema del despilfarro de los dineros públicos en Bogotá de su amigo Enrique Peñalosa. Entonces, así actúa la derecha, la derecha es así. Un día Uribe denuncia a Santos por corruptos, pero no denuncia a sus amiguetes que han cometido también violación, no solamente de corrupción a la ley en temas de corrupción, sino también violación de derechos humanos. A ellos no les denuncia porque son sus amigos. Gustavo Petro fue capaz de denunciar a Samuel Moreno, y era de su misma tolda política, pero a él no le importó su partido. Es más, le costó su permanencia en el polo, porque fue expulsado a raíz de eso. A raíz de eso fue expulsado porque sintieron que había traicionado al polo, porque denunció las ladronadas de Samuel Moreno. Son cosas que uno no puede echar en saco roto. Sí, eso es Claudia López. Algo así parecido. Lo que ella está haciéndole es un favor a Germán Vargas Lleras, el mismo que le hizo el señor Antana Mocos a Juan Manuel Santos en las elecciones pasadas, en el 2010. Hizo lo mismo, como hablaba con un discurso diferente a los que hablaban en su momento, a los que les interesaba llevar a Santos a la presidencia. Ya muchos dijeron, es que Mocos es de izquierda, es que Mocos es qué. Mocos ahorita es la mano derecha del señor Enrique Peñalosa. Al hombre que la gente, que los bogotanos y quienes vivimos en Bogotá, queremos revocar por petardo, por mentiroso. Porque no le importa la ciudad. Y Mocos está al lado de él. Él hace parte de todo ese juego político. Entonces, ¿de qué nos quejamos si nosotros no hacemos un análisis bien de lo que pasa en este país? ¿Qué es lo que está haciendo Claudia López en este momento? ¿Por qué digo que está jugando de la misma forma que jugó Mocos en el 2010? Ya les explico. En el 2010, la oligarquía, que es muy astuta, por eso lleva más de 200 años en el poder, saben hacer marranadas políticas, logró crear una imagen de Antana Mocos como el hombre alternativo para quitarle votos a Petro. Eso fue lo que hizo Mocos. Y en esa encuesta lo inflaron. Él no tenía votos. Y como nosotros somos muy dados a votar por las encuestas, enseguida, Ah, no, Mocos le va ganando a Petro. Entonces, para no perder los votos, me voy con Petro. Con, perdón, con Mocos. Y terminaron dándole votos a Mocos que lo llevaron a la segunda vuelta presidencial. ¿Y qué pasó en la segunda? Lo que la oligarquía había planeado. Mocos no tenía votos y por eso Juan Manuel Santos lo derrotó lejísimo. Le sacó varios millones de votos de diferencia. Y eso es lo que quieren hacer ahora con Claudia López, y Claudia López lo sabe. Y ella le está haciendo ese juego a la oligarquía. Ella hace parte de ese andamiaje porque ella tiene un odio político hacia algunos, yo diría que es un odio político hacia Gustavo Petro. Pero tenerlo hacia Gustavo Petro es tenerlo hacia el país también. Y es estar más del lado de la corrupción, del lado de esa dictadura, de lo que rompen los hilos constitucionales, más que del lado del pueblo. Entonces, va a haber el momento en que las encuestas, aprovechando esa confusión, van a inflar a Claudia López. Y la van a poner por encima de Gustavo Petro en cualquier momento para que la gente se confunda y salga a votar por Claudia López. Y en la segunda vuelta, el señor Germán Vargas Lleras, que muy seguramente va a ser el candidato, el candidato de Uribe y Santos. Ahí es donde se va a acabar esa peleita que ellos tienen, entre comillas, que muchos creen que es verdad, que ellos están de pelea. No, esa es una cuestión ficticia que tienen ellos ahí, de que, para que la gente no se les vaya. Porque ellos han sabido meterle en el chip a los colombianos que el problema presidencial, el problema de gobierno en este país, es, si no es Santos, es Uribe. Y así se la pasa. Ya llevan 16 años de par de sinvergüenzas, que coinciden en, o sea, son enemigos. Según le hacen creer a la gente que no lee, que no investiga, pero sí coinciden en los mismos actos de corrupción. Coinciden en los temas de corrupción con Reficar. Coinciden en los temas de corrupción con Odebrecht. Coinciden en los temas de corrupción en cuanto a la fiscalía corrupta, que también tenemos que tiene al fiscal anticorrupción pedido por extradición. Y no porque el señor Néstor Humberto Martínez haya hecho esas investigaciones, es Estados Unidos el que está haciendo eso. Entonces el señor sale a sacar pecho cuando él está encubriendo a los corruptos en este país también, Néstor Humberto Martínez. Esa misma corrupción, esa misma fiscalía que encubre corruptos, es la misma que pone preso a gente inocente, sin pruebas. Ya nos olvidamos de lo que pasó en el centro comercial andino. Ya nadie habla de eso. Ahí se fueron esas gente a la suerte. No estoy diciendo que sean inocentes, pero tampoco estoy diciendo que es culpable. Pero ese proceso hasta ahora ha dejado muchas dudas. Y las cortinas de humo estuvieron para ocultar eso. Entonces es preocupante. Gustavo Petro, al contrario de Claudia López, viene proponiendo la unidad de los movimientos sociales. Gustavo Petro viene pensando como país. Gustavo Petro, a pesar de ser primero en las encuestas entre los candidatos alternativos, diferente a toda esa manada de ratas, no está diciendo, únanse para que me respalden. Está diciendo eso. Las fuerzas sociales deben unirse. No importa quién sea el candidato. Lo más importante es derrotar a todos esos corruptos. ¿Quién sea el candidato a la presidencia? No nos interesa en este momento. Lo importante es que se unan los movimientos alternativos como el Polo Democrático, la Alianza Verde, y los candidatos de esos partidos y movimientos, las fuerzas sociales, para derrotar a los corruptos. No solamente en el mes de mayo, en las presidenciales, sino en marzo, en las elecciones a Congreso. De eso es que se le está proponiendo Gustavo Petro. Gustavo Petro está pensando como país. Y entre más lo atacan, más suben a esa encuesta. En las redes sociales, Petro está por encima. En la calle la gente dice, votemos por Petro, a pesar de que le hicieron toda la trampa, toda la jauría que le cayó encima cuando fue alcalde de Bogotá. Los medios de comunicación deshonestos y canallas, como RCN y Caracol, en la revista Semana, El Tiempo, que se dedicaron a perseguirlo, a ocultar sus obras, y ahora mostrarlas como gestión del señor Enrique Peñalosa, cuando es una infamia, lo que se hizo con Gustavo Petro. Eso es lo que está haciendo la señora Claudia López. En este momento, jugando del lado de la oligarquía. Ojalá y se retracte, ojalá, ojalá. Y entienda que pierde más, jugando así como está jugando. Pierde más haciendo lo que está haciendo. Porque ella no cree que si la gente se da cuenta, sus seguidores del juego político que está haciendo, ella va a perder. Porque los de la ultraderecha no van a votar por ella. Los que votan por ella son los de la izquierda, o que se identifican con el discurso anticorrupción que ella tiene, que yo realmente, ella bla, 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 y se echa su discurso y grita y patalea, pero las denuncias penales, ¿en dónde están? Bueno, y de pronto las haya hecho, pero yo no veo que ella le dé fuerza. No, que denuncie al señor Álvaro Uribe en la Fiscalía, en la Corte Suprema. Allá en el Congreso, todas esas manadas de ratas se dicen de todo. Pero ninguno va realmente a colocar una denuncia. Gustavo Petro viene proponiendo eso. Gustavo viene proponiendo la unidad. Yo creo que por el camino es por una Colombia humana. Pero si no es por una Colombia humana, que sea por un movimiento alternativo, que sea capaz de reunir a las comunidades indígenas, a los afrocolombianos, a la gente del común, a la gente de a pie, los sin partido, los abstencionistas. El voto en blanco tampoco es la solución. Es que esos corruptos que nos han gobernado por décadas, ellos hacen las cosas mal para que la gente diga que todos los políticos son iguales. Entonces la gente termina, yo mejor voto en blanco, porque han votado toda la vida por esa cantidad de mamarrachos corruptos. Pero cuando llega otra persona diferente y ellos están mamados ya de votar por los mismos, prefieren decir que todos son iguales a aceptar que hay alternativas diferentes. Señores, esto es lo que quería decirles en el día de hoy. Vamos a unirnos, no dejarnos engañarnos, no caer en los sofismas, porque realmente la alternativa para derrotar a los corruptos, que ahora la bandera de ellos es el señor Germán Vargas Lleras, es el que vayan a llevar ahoritica. La única forma de derrotar a los corruptos es que todo el pueblo de abajo se una, que haya una unión de partidos y movimientos sociales, de la gente sin partido, de la gente que no le cree a esas mafias corruptas. ¿Qué puede cambiar? A ver, ¿qué alternativa de cambio tiene Germán Vargas Lleras si era del gobierno del señor Juan Manuel Santos y ahora buscando la unidad con Álvaro Uribe Vélez? O sea, ¿cuál es el cambio? ¿Ese es el país que queremos? ¿Que siga así? ¿Ese es el país que queremos dejarle a nuestros hijos? Piénselo, medítelo. Señora Claudia López, no juegue con el país, no engañe más a la gente, no piense en usted, no sea egoísta, porque usted propone una encuesta en su Twitter, y está en todo su derecho, pero una encuesta excluyente que le garantice que usted sea la que pueda ganar y ser la representante. Usted no tiene, así con esas acciones, no tiene calidades ni cualidades para ser presidente de Colombia. Usted todavía le falta ladrar y labrar mucho territorio. Ojalá algún día pueda hacerlo, porque yo creo que usted habla bonito, dice cosas a veces incoherentes y cosas, pero habla, y está menos sucia que todo el poco de corrupto eso. De pronto usted es eso, un instrumento de ellos al que quisieron tener limpio para poderlo jugar como carta en este tipo de elecciones como la que se adecinan en el 2018. No olviden, yo soy Nelson Echanero Armesto, y ya regreso con ustedes con un nuevo TIT informativo de Identidad Caribe.